¿Cuántos de ustedes han escuchado decir que Joshua de Nazaret es un hombre malvado porque maldijo a una higuera sin frutos? Y ejemplos semejantes son empleados sacándolos fuera de contexto con el fin de calumniar a Joshua. A estos que se dedican a calumniar a Joshua de Nazaret y que a la vez dicen creer en la Torah y los profetas, les pregunto, ¿Qué dirían si Joshua, así como nuestro padre Abraham, hubiese dicho que Dios se le reveló y le ordenó que amputara una parte de los genitales? Y que esa misma amputación Dios la requiere de los niños israelitas al octavo día de nacido. De lo contrario, serán cortados del pueblo de Abraham. ¿Qué dirían de Joshua si hubiese afirmado tal cosa? ¿Qué dirían si Joshua, como el patriarca Abraham, hubiera dicho que Dios le ordenó sacrificar a su hijo? ¿Qué dirían si él, como nuestro patriarca Abraham, hubiera levantado un cuchillo para matar a su propio hijo? ¿Qué dirían de Joshua si, como nuestro patriarca Jacob, hubiera engañado a su padre ciego? ¿Qué dirían de él si, como los patriarcas de nuestras tribus, hubiera procurado la muerte de su hermano menor? ¿Qué dirían si, como Moshe, Yeshua hubiera matado a un hombre? ¿Qué dirían si Joshua, como Moshe, y el profeta Yehezkel, hubiera llamado a los israelitas rebeldes? ¿Qué dirían si, como el profeta Yehezkel, hubiera llamado a los israelitas, pueblo pecador, cargado de iniquidad, descendencia de malvados, hijos depravados? ¿Qué dirían de Joshua si, como nuestro profeta Shemuel, hubiera cortado en pedazos a un hombre? ¿Qué dirían de él si, como David, hubiera provocado la muerte de un hombre para quedarse con su esposa? ¿Qué dirían de Joshua si, como Arabi Akiva, hubiese dicho que los que lean libros foráneos o externos, no tienen parte en el mundo por venir? ¿Qué dirían de Joshua de Nazaret si, como nuestro profeta Yehezkel, hubiese dicho que Dios llamó Escoria a los israelitas? ¿Qué dirían de Joshua si, como nuestro profeta Hosea, hubiese dicho que Dios le ordenó tomar como esposa a una prostituta y tener hijos con ella? ¿Qué dirían si, como el profeta Hosea, hubiese llamado a Israel prostituta? ¿Qué dirían de Joshua si, como el profeta Elisha, hubiera maldecido en nombre de Dios a quienes lo llamaron calvo y éstos hubieran sido despedazados? ¿Qué dirían de Joshua si hubiese sido el autor de la orden, mata a hombres, a mujeres, a niños y a niños de pecho? Seguramente hubieran dicho horrores de Joshua, pero lo cierto es que no pueden decirlo, porque nada de eso hizo Joshua. Entonces la pregunta es, ¿por qué calumnian a Joshua y a la vez quedan mudos ante estas acciones escandalosas de los patriarcas y de nuestros profetas? Por una simple razón, el análisis que hacen de los textos no es objetivo, sino subjetivo. Me explico, el análisis objetivo no está sujeto a los sentimientos que tenga el analista. Por otra parte, el análisis subjetivo está relacionado con las emociones del analista. Entonces, una vez más, el análisis que hacen de los textos no es objetivo, sino subjetivo. Esto se puede resumir en una sola frase, deshonestidad intelectual. ¡Gracias por ver el video!